¿Por qué Cazares se llama el hombre a quien me refiero? De un modo muy agradable, es un amigo sincero Para cantar el corrido, voy a quitarme el sombrero No es valiente ni dejado, lo ha demostrado hasta ahora No le teme a las prisiones, ni a la muerte tan traidora Es de los gallos que da, ni la mojo a Sonora Sus hermanos son muy firmes, son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse, sabiendo de que se trata Humberto, Chuy y José, al parque nunca le sacan Cazares nunca presume, de brava tarde muy hombre Porque ha conocido el hambre, ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben, que no se le ha visto el pobre Cuenta con su hijo querido, por cierto que su tocayo Lo quiere más que a su vida, te apone dice gallo Dice Jorge a mi familia, yo solo muerto en España Porque Cazares les dice, hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda, canción sonora querida Y el corrido del coquillo, y caminos de la vida Cazares ya se despide, ya se ven su camioneta Bien vestido y de tejana, con su pistola vereta Porque se porta muy bien, lo cuidan y lo respetan Cazares ya se despide, ya se volvete Cazares la continuer